Cuando yo te conocí, te hayas puesto el sombrerito Con la pandita caída como formando piquito Traía zapatitos ronos en tus trenzas con listones Y un cinturón colorado y tu falda de colores Por eso cuando te di yo sentí no sé qué cosa Con la pandita caída como formando piquito En rosa En rosa El día que te conocí fue en un parque chiquitito Me gustaron tus trencitas pero más tu sombrerito Tu sombrero es muy bonito hasta creo que ya no hay otro Porque adornas tu carita y también tus lindos ojos Por eso cuando te di yo sentí no sé qué cosa Por eso cuando te di yo sentí no sé qué cosa Por eso cuando te di yo sentí no sé qué cosa María María Me culpa tengo de que yo te adore De que mis ojos te hayan visto María De que por ti mi corazón siga latiendo De que tú seas el amor de mi vida De que te quiera como yo te quiero María 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 Si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiera y de quererte Porque nací para adorarte y te adoro De que tú seas el amor de mi vida De que mis ojos te hayan visto María De que por ti mi corazón siga latiendo De que tú seas el amor de mi vida De que te quiera como yo te quiero María 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 Si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiera y de quererte Porque nací para adorarte y te adoro Eso es.